Chicos, yo debería ser la próxima máxima autoridad del ocultismo en el mundo. Soy Adivino. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo porque sí, según mis predicciones de las últimas semanas, últimos días, incluso del domingo pasado, que os dije que esta semana se iba a anunciar el nuevo pack de accesorios. Pues tachón, aquí está. Los Sims 4 Glamour Vintage Pack de accesorios. Tengo que deciros que de momento la temática es la que más me gusta de todos los packs de accesorios que se han lanzado. La temática, el estilo y lo que trae. Creo que este va a merecer la pena, pero como siempre no nos vamos a meter en berenjenales ni en opiniones que todavía no son fundadas porque no hemos probado el juego. ¿Cuándo va a salir este pack de accesorios? El 6 de diciembre, es decir, el martes de la semana que viene. Así que sí, ya desde ya, antes de que lo pongas en los comentarios, el martes esperar una review de este pack de accesorios porque estoy deseando de probarlo. Así os lo digo. Viene con tráiler, con lo cual ahora cuando comentemos todo voy a reaccionar al tráiler. Todavía no lo he visto, no lo he querido ver. De hecho, según estoy grabando esto, el de español no ha salido todavía. Lo vamos a hacer en el de inglés. Entonces, supongo que no tendrá mucha diferencia, así que pues eso. Vamos a leer el blog oficial que dice así. Bueno, mirad este render, ya para empezar. ¿Qué os dice esto? ¿Qué os dice? En este pack de accesorios, chicos, se va a introducir un nuevo NPJ. ¿Vale? Un personaje no controlable, igual que el jardinero, la niñera, el servicio de limpieza. El mayordomo. ¡Aleluya! Yo necesitaba un mayordomo en mi vida, de verdad. El mayordomo en los Sims 3 vino... Perdón, en los Sims 2 fue por PinaVed cuando se introdujo... O en los Sims 1. Ay, ya no me acuerdo. Bueno, en los Sims 2 sé que vino con comparte en piso. Bueno, el caso. Mirad. ¿Tu Sims suspira por tejidos y muebles que destilen el glamour y el decadentismo de tiempos pasados? Pues ve preparándote porque la próxima semana los Sims 4 vuelve a lo clásico con los Sims 4 Glamour Vintage Pack de accesorios disponible el 6 de diciembre. ¿Por qué estoy emocionado, chicos? Mirad los muebles. Mirad los muebles. Este es el estilo que a mí más me gusta decorar y ya sabéis que yo me encanta. Me chifla este estilo y lo mezclo con lo moderno. Ese es mi estilo de decorar y así hago yo mis casas. Y lo que estoy viendo me encanta, en serio. Este pack incluye nuevos y deslumbrantes objetos que harán que el hogar de tus Sims parezca salido de la época dorada de Hollywood. Con el nuevo tocador, tu Sim podrá tomarse su tiempo retocándose en el maquillaje para lucir su mejor aspecto sin tener que acceder al crear un Sim. ¿What? ¿Cómo que sin tener que acceder al crear un Sim? Los niños dicen que también pueden jugar con él, aunque con resultados algo menos refinados. Y cuando acabe de arreglarse podrá servirse algo de beber en el nuevo y distinguido mueble Bar Montevista del siglo XVI. Creo que se refiere a esto, la bola del mundo, que me recuerda mucho a una que ya vino en el juego base y que han reciclado en urbanitas. No es por nada, pero parece, no sé si es la misma ahora mismo, no me acuerdo. Pero parece que han reciclado la textura, no la textura, sino la estructura y la han hecho un minimar. No lo sé, la verdad, pero curioso, oye, curioso, cuanto menos. Vamos a analizar un poco la imagen. Aquí vemos al mayordomo por detrás. Este vestido es brutal. El peinado, muy a lo maxis. Mirad este reloj. El reloj es precioso. Y esto de aquí parece que es nuevo. Es como una bandejita con bebidas. No sé qué tipo de bebidas será, pero bueno. Está muy en la línea de decoración, así como un poco art deco, vintage. Y un poco en la línea de urbanitas también, ¿no? Me gusta, me gusta mucho. Vamos a seguir leyendo. Dice, el pack ofrece elementos decorativos fabulosos y muebles ostentosos para el hogar de tus sims. Es incluida una lámpara en forma de jirafa particularmente fantástica para... ¿What? Para la que todos sin querer reservar un lugar destacado en la casa. También incluye nuevos papeles de pared metalizados y reflectantes chulísimos que sabemos que te van a encantar. ¿Dónde está esta jirafa? ¿Es eso? ¿What? Me encanta, es maravilloso. Bueno, aquí estoy viendo como unos muebles raros nuevos. Unos espejos, el mayordomo, la campanita, que yo me supongo que es para llamar al señor este, que tiene cara de estar hasta el papo de esta señora. Mirad qué cara de... Amargado. Pero bueno, mola, mola. A ver, más cosas. Dice, ah, y una cosilla más. Tu sim podrá llevar una vida de lo más cómoda sin tener que mover un dedo. Así es, los sims 4 glamour vintage pack de accesorios. Añade la figura del mayordomo como PNJ, personaje no jugable, al que tu sim podrá contratar para llevar a cabo las tareas que él no quiera realizar. Como cocinar, limpiar, reparar objetos averiados o cuidar del jardín. Y si tu sim lo pilla relajándose en horario de trabajo, tendrá hasta la deferencia de sentirse avergonzado. Pero no seas demasiado cruel con él, también puedes sabotear objetos. Disponible el 6 de diciembre. Maravilloso. O sea que... Este señor le podemos contratar. Pero ahora digo yo, yo me acuerdo que en los sims 2 el mayordomo tenía que vivir contigo, era como una especie de personal de servicio interno. Le tenías que tener una habitación para él, o sea, para él. No sé si será igual aquí o no, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ver el tráiler que tengo ya muchísimas ganas. Ok, aquí le tengo ya preparado los sims 4 glamour vintage pack de accesorios tráiler oficial. Vale, vamos a verlo. Oye, pues esto es tan español, qué diantre, si es tan español. Vale, acabo de abrir el español y no me da cuenta. Vamos a verlo. ¿What? ¿Ese es lo de maquillarse? ¡Lol! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Este es el tocador y los sims salen maquillándose solos. ¡Lol! Vintage glamour. ¡Pam, param, param, param! ¡Lol! Espera, espera. Es que no me da tiempo. O sea, no me da tiempo a observar una cama nueva. Estoy viendo una cama nueva. Un cuadro que parece de Marilyn Monroe. Maravilloso. Los nuevos sets estos de muebles. Pedazo de espejo. Mirad en el espejo. ¿What? ¿Mirad esa lámpara? In love. Estoy in love con la vida ahora mismo. A ver. Sigamos. La campanita para llamar al señor. Ahí está. Ahí está. Me encanta. Os estaré dejando sordos con el sonido. Luego, espérate. Voy a intentar bajarlo. No vaya a ser que la piaze y luego no pueda bajarlo. Pero el sonido mola. Hay que subir esto a tope. ¡Vamos! Vale, se le ha roto eso. El minibar. Oye, esas gafas son totales. Son muy a los Sherlock. Por favor, por favor. Quiero ver este... Ah, estos muebles son como... Son muebles de ropa. ¡Guau! 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 Me encanta todo. De verdad. Ah, mira. El mayordomo es el que lleva las bebidas extrañas. Supongo que se lo podremos pedir. Y nos lo dejará por algún lado. Oye, pues parece que trae cositas, ¿eh? Trae cositas variadas. ¡Guau! El maquillaje hemos leído antes. Y el minibar gira. Maravilloso. El mayordomo no viene y es que se está pegando un baño. Miradle. Y ahí le están regallando. Me encanta. Conoce al señor este. Life the clamors life. Ya una vida glamurosa. Oye, mirad. Me ha parecido haber a varios tipos de... Sí, mirad. Varios tipos de mayordomos. Hombres y mujeres, por supuesto. Mayores y más jóvenes. Mmm, interesante. Pues oye, qué grata sorpresa. La verdad, no tenía yo los trajes. Disponible el 6 de diciembre. Bueno, no me lo esperaba que me fuese a sorprender tanto, la verdad. Pero sí, me ha sorprendido. Para bien, la verdad. Todo hay que decirlo. Para bien. Bueno, ya tengo ganas de que salga. Es el 6 de diciembre. Mi primera impresión ha sido muy buena. Sobre todo por el mayordomo. Me llama mucho la atención. Los objetos. Las decoraciones. Ya estoy pensando en decorar un apartamento con todo esto que viene en el pack de accesorios. Bueno, pues ha sido bastante grato. Nada más, chicos. No me voy a enrollar más. Es el anuncio del nuevo pack de accesorios con mi videncia maravillosa. Así que nada más. Nos vemos en próximos vídeos del canal. Espero que os haya gustado. Dejarme vuestra opinión y primeras impresiones abajo en los comentarios que os voy a estar leyendo a todos. Y nada más. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!